¿Quiere ser jefe de gabinete de Alberto Fernández o le gustaría ser? No, no... Yo para empezar así... Si me gustaría, si supongamos que quisiera hacerlo, no lo diría, sería como una presión y además Alberto Fernández no es presidente electo, es un candidato, entonces no es el tiempo. Y inclusive en un momento dado dije que por ahí hacía falta alguien más joven, que por el ritmo, depende del ritmo que le quiera dar, pero soy seguro que el ritmo va a ser muy fuerte, ¿no es cierto? Si ganan, algún problema van a recibir, ¿no? Todo indicaría que sí, que algún problema vamos a recibir. Creo que lo que más nos preocupa a nosotros es el nivel de reservas con el que termine el gobierno, en el caso de que triunfemos en las elecciones el 27 de octubre. Pero recién, usted lo escuchó, ¿no? La CUNSA dijo que el nivel de reserva estaba bien y que... No, el problema no es las condiciones actuales solamente. En primer lugar, son las condiciones actuales, pero al mismo tiempo la conciencia de los vencimientos que vienen. O sea, que los vencimientos que vienen operan siempre como una presión sobre el dólar. En segundo lugar, yo no creo que el dólar esté, tenga... Estoy de acuerdo con que el dólar es mucho más alto. Este salto que pegó hace que el dólar sea más alto que el de hace unas semanas, dos semanas, o una semana y media. Pero la verdad es que las tasas tienen que estar altísimas como para, digamos, disminuir al máximo el nivel de actividad por si acaso la gente quiere ir al dólar, para que la gente no vaya al dólar. Por lo tanto, al dólar no le sobra nada. En términos de la... El nivel de especulación de quienes pueden hacerlo... Alberto Fernández... Llamado a los mercados... Dice que en 60 está bien, no más. Sí, pero en 60 estaría bien si las tasas pudieran bajar, pero no pueden bajar. No pueden bajarlas, o por lo menos creo que deberían bajarlas, pero no bajan. No bajan. Entonces, es una estabilidad sobre la base de la situación de la economía argentina, ¿no es cierto? Además, hemos incorporado y naturalizado la idea de que el dólar... Si el dólar está quieto, hay estabilidad. Y la verdadera y única estabilidad para todos nosotros, para toda su familia, la de ustedes, para todos los que trabajan acá y todos los argentinos, es la estabilidad de los precios internos, no la del dólar. Por supuesto que hay una relación... Porque usted necesita un dólar estable para que no suban los precios. Pero la verdadera estabilidad... Yo he visto muchas veces, no, estamos en un veranito, el dólar está estable, hace dos, tres meses que no se mueve, acuérdense, hace poco. Y yo pensaba, sí, pero al 4 o 5% de tasa de inflación mensual. Da la impresión de que lo único que importa es cómo miran los mercados las cosas. Y las personas, las personas que votaron por algo, votaron como votaron. Porque no se las tiene en cuenta en el análisis. No se las tiene en cuenta en algunos casos. A mí me parece que este ministro no evito acaba de llegar, viene de una administración provincial en la que hay que ser prolijo, y es difícil, hay que negociar, pero ahora toma una cosa muy distinta. Las medidas que se tomaron antes no las tomó él. Se las encontró. Tiene que defenderlas, explicarlas, pero no las tomó él. A lo mejor no las hubiera tomado o hubiera tomado otras. Pero a veces parece que fuera el ministro de Economía de Finlandia cuando habla. Bueno, no, la estabilidad, tranquilo, pero ¿sobre qué estamos? ¿De qué Argentina hablamos? ¿Dónde estamos? ¿Y cómo es el futuro, no el futuro mediato, el futuro inmediato, el futuro cercano de vencimientos? Ahora... Con respecto al fondo, todavía no puede decirlo, es un ministro muy nuevo, pero lo que se viene es una decisión fuertísima de qué se hace con el fondo. Esa decisión, si la toma el gobierno y plantea la renegociación de los vencimientos del 2020, 2021, 2022, sí deberá ser consultada. Sobre todo si se toma después del 30 de octubre y hay una transición, digamos. Ahora, Felipe, lo que sí es distinto, por lo menos en estos días, es el diálogo entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. Sí. Las declaraciones de Alberto, bueno, algunas fueron polémicas como la del fin de semana con respecto a los mercados, pero lo del tema de un dólar a 60, por eso ayudó mucho a tranquilizar un poco la reunión de hoy entre los economistas del Frente de Todos que ganó con... Pareciera que hay como una intención de tratar de bajar los decibeles, ¿no? Sí. ¿Por qué? Y no puede ser de otra manera, porque... No, porque habitualmente no es así en la historia. No, pero el tema es así. Hace muy poco hubo elecciones internas, tuvieron un gran impacto, etc., pero son internas, y hay un lapso que parece muy largo para la economía argentina hasta el 27 de octubre. Por lo tanto, más allá de que se va a entrar en campaña electoral y siempre las cosas cambian cuando se empieza a calentar la campaña, uno debe, y así lo entiende Alberto Fernández, uno debe hacer lo posible por, digamos, tratar de no ser un factor de alteración adicional. ¿No es cierto? En un momento dado, sí, además después de una devaluación del 30%. Hay sectores... Acá vivimos una devaluación del 70% como algo natural, pero no lo es, ¿no es cierto? Es histórico en la Argentina, pero no lo es, no es natural. Produce un nivel de empobrecimiento fenomenal. ¿Se tendría que haber aumentado las retenciones la semana pasada para evitar que la devaluación se traslade a los precios? Hay dos miradas. Una es la retención como ingreso fiscal, y otra es la retención a los productos que son alimentos en la Argentina, como el trigo. Claro. Yo más allá de... Yo pienso que las retenciones del trigo no son las que hay que aumentar, en todo caso las de la soja, llevar los 3 pesos a el dólar de 60 pesos, ¿no? Es decir, equipararlos, si había 3 pesos con el dólar de 46... Porque ahora bajaron la retención. Bueno, si había 3 pesos con el dólar de 46, con el dólar de 57, ¿cuánto equivale? Eso es por ingreso fiscal, no por el valor del precio del aceite interno, del aceite de soja, que no es un elemento importante en la canasta. En cambio, en el caso del trigo, yo creo que habría que volver a un sistema que rigió durante muchísimos años, que era, el precio es el de mercado, las retenciones son X, para mí tienen que ser mucho menores que la de la soja, y en esa época la Junta del Estado reserva un precio, reserva una cantidad, y se las vende a otro precio a los molineros, y pacta el precio del pan. ¿Usted considera que tenía que haber hecho eso? Yo creo que hay que volver a eso. El pan no puede estar libre al precio internacional del trigo. ¿Va de ir de que el Estado esté presente, una intervención más directa del Estado? Una intervención que hubo durante gobiernos liberales, no liberales, dictatoriales, no dictatoriales, no sé yo, en esa época existía el instrumento de la Junta de Granos. Pero yo creo que hay que volver a eso, que el precio del pan no debe estar atado, ni al tipo de cambio, tanto, ni al precio internacional del trigo. Felipe, sí, dale. No, no, quería preguntar algo que tiene que ver con esto, ¿no? Que la semana pasada creo que usted habló de que una solución era desdoblar el mercado cambiario. Se armó un lío terrible. Mirá lo que dijo Felipe Solá. No, no se armó un lío terrible. Lo que pasa es que hay una especie de asalto sobre las palabras, ¿no? Y yo dije que hay una palabra que no se puede usar, que es cepo. Porque yo sé lo que piensa Alberto Fernández, que no es solución. ¿No es cierto? Ahora, al mismo tiempo hay un problema en la Argentina que nadie puede negar y es que la demanda de dólares es muy grande porque hay una deuda muy grande, hay que pagarla y hay vencimientos concretos. Y la producción de dólares de Argentina es el saldo neto de la balanza comercial. Y el saldo neto de la balanza comercial lo están midiendo mensualmente, pero la verdadera medida del saldo de balanza comercial es por lo menos anual. No es un tema mensual, ¿no es cierto? Y ese saldo no cierra, esa cuenta no cierra, evidentemente. Es un problema para todos, sí, es un problema para todos. Pero me parece que para ahí pasa el tema y que seguir así no se puede. No se puede seguir entregándole dólares a la gente que a Marroca cuando el dólar le cuesta tanto a la Argentina y después no tiene dólares para pagar. Hay dólares necesarios para importar, hay dólares para dividendos, hay dólares para pagar royalties, marcas, patentes, etc. Pero después va a haber que tomar alguna medida, a lo mejor es un impuesto, no lo sé. No soy el más indicado para decir esto, pero sí creo que eludir el tema, no. O sea, es el sonso con el tema porque no se puede hablar del dólar porque la gente se asusta cuando todos saben lo que pasa y lo que puede pasar. Pero eso, a ver, le hago, no, del punto de vista que maneja Marcelo, económico, ¿y eso no es una especie de cepo? No, no es una especie de cepo. No es una especie de cepo. Hay otras medidas. Hay otras medidas que ustedes conocen y que Marcelo, en su rol de periodista económico de siempre, las conoce también. Hay otras limitaciones, etc. Yo dije, el cepo, no es cepo. El cepo da una idea. ¿Qué idea da el cepo? De alguien que dice, vos sí, vos no, vos sí, vos no. ¿A qué nos remite el cepo? Nos remite a los ROE, nos remite a exportar tanto, importar tanto. Sí, sí. Nos remite un dirigismo mucho mayor. A Moreno. Ah, usted lo dijo. ¿Y Moreno no integra el equipo de Alberto Fernández? No. Felipe, se plantearon un montón de medidas que se las cuestiona desde el espacio político que usted forma parte. Ahora, ¿qué harían ustedes si llegan al poder? Cambian de malo el 10 de diciembre. ¿Qué pasa con todas estas medidas? ¿Se mantienen, no? Sacar el IVA los alimentos y las otras medidas con relación al impuesto de las ganancias. Todos estos alivios, que pueden servir o no, pero alivio para la gente a su entender que hay que hacer. Mire, es muy difícil comentar qué hay que hacer cuando uno no sabe qué reserva va a tener, en qué condiciones va a estar la Argentina en el momento de asumir, en el caso de que asumamos, porque falta una elección, nada menos, y además el lapso que va del 27 de octubre en adelante. Ahora, nosotros tenemos clarísimo que el tema pasa por reactivar el mercado interno y reactivar la economía, por buscar, obviamente, una actividad muchísimo mayor. Y ese es el objetivo. Las medidas de corto plazo son otra cosa. Porque si uno corta esa medida de corto plazo, le viene a toda la gente la avalancha de vuelta. Uno tiene que pensar en términos de bajar los costos fijos de las familias y de las empresas, que se han puesto altísimos. Ahí las tarifas han jugado un rol terrible, porque además de transformar costos variables en costos fijos, inevitables, digamos, más allá de lo que uno hiciera, las tarifas también han sido un factor de inflación enorme en la Argentina. Entonces, ese es uno de los temas fundamentales a trabajar, bajar los costos fijos de las familias y empleos. Y el otro es aumentar salario real. Y aumentar salario real tiene muchas formas, no solamente es aumentar salario nominal, puede tener otras formas, ¿no es cierto? De hecho, a nosotros nos parece bien, por ejemplo, que haya una contemplación en el tema del mínimo no imponible. Ahora, por supuesto que perjudican a los gobernadores. Y hay pactos con los gobernadores que se han firmado, etc. Entonces tendrán que verlo con ellos. Ahora, desde el punto de vista del trabajador, bueno, estaban pagando ganancias, gente que no, digamos, debido a la inflación, había quedado, digamos, con una obligación tributaria demasiado alta. Felipe, muchos sectores, digamos, no la cunza, ¿no? Pero hay sectores dentro del oficialismo que dicen que Alberto hace estas declaraciones que conmueven los mercados, no por un error o porque no lo... sino por adredes, para erosionar al gobierno, para que llegue a la 27 ahí dejando sangre en el camino. No hay nada más injusto y, digamos, absurdo que esa idea. Para nada, para nada. Hay un asalto sobre la palabra buscando cada una cosa. Si uno dice, vamos a conversar con los acreedores de Argentina, supongamos, que pueden ser tenedores de Bonar, tenedores de discount, de lo que fuera, no está diciendo nada más que vamos a conversar. Pero la sola palabra conversar es una alteración en el mercado. Hay muchísima gente que está esperando una palabra para que se alteren los mercados para ganar un mango. Acuérdense lo que ocurrió el viernes pasado. La historia argentina. Pero es el viernes... Acuérdense lo que pasó el viernes que ya había terminado la campaña. Viernes anterior de... Cuando se circulan en la sitio una encuesta trucha y con esa encuesta trucha y con empresas vendiendo y recomprándose acciones movieron el Merval, ¿no es cierto? Provocaron que el Banco Central también tuviera que... Con esa información el Banco Central tuvo que poner bastante plata también en el dólar. Y el lunes mucha gente fue a captar ganancias, a capturar ganancias, obviamente. Además de que Macri le echó a leñar fuego ese lunes, trágico, pero la verdad... Fueron las elecciones. Fueron las elecciones más el viernes. Usted piensa... Le hago la otra pregunta, ¿no? Con respecto al... El viernes anterior. No, le digo lo que dicen los... Digamos, los macristas puros o más gurkas con respecto a una doble intención de Alberto Fernández. Y ahora le hago la pregunta sobre Macri. ¿Usted piensa que ese día Macri dejó correr el dólar? Para decir, me votaron en contra, ahora arreglense con esto que le va a dar más un desastre. Hay dos cosas ahí. En primer lugar, el Banco Central no tiene ninguna obligación legal de actuar. Es una cuestión de finalidades, fines, objetivos, políticas y éticas. Las políticas tienen un contenido ético, pero desde el punto de vista legal, el banco no tiene obligación de actuar. Y en segundo lugar, no tengo ninguna prueba de eso. Hubo una declaración de eso, etcétera, pero no tengo ninguna prueba de eso. Lo único que sé es que ese día el presidente estaba descolocado, muy irritado. Y bueno, yo creo que ese día dijo lo que pensaba. Y que al día siguiente cuando pidió disculpas estaba muy couchado y no dijo... O sea, que ese día de... Sí, pero eso no quiere decir que haya dejado correr el dólar. No estoy diciendo... No, 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 correcto. Bien, ¿está cauto? No, cauto no. Hay que tener... Para hacer una situación así hay que estar seguro de tener pruebas. Oí quien la dijo y todo, pero no... Yo creo que Redrado lo dijo. Sí, bueno, yo no lo sé. Felipe Sola, gracias. No, gracias a ustedes.